... Vamos a continuar con esa rama de la medicina que tocábamos la semana pasada. Se trata de esos procesos terminales de la vida en que la determinada especialidad de los tratamientos paliativos intenta solucionar los problemas que ocurren alrededor de la muerte. En concreto hoy vamos a hablar qué ocurre después, porque cuando ya la persona ha desaparecido hay un entorno, un entorno familiar que sufre mucho de esa situación. Y de eso es de lo que voy a hablar hoy en concreto con esta gran profesional, es una especialista de medicina paliativa, y se trata de Doña Inmaculada Raja Casillas. Es la coordinadora de la unidad de tratamientos paliativos del Centro Hospitalario de Toledo y con ella voy a hablar de este tema. Después de la muerte, qué hacer con la familia, con los seres allegados. Como siempre vamos a empezar con esas noticias médicas que nos interesa conocer, por saber qué tecnologías, qué estudios o qué tratamientos en concreto se están llevando a cabo en otros países. Comenzamos. Un pesticida en la leche podría vincularse con señales de enfermedad de Parkinson. Según un estudio publicado en diciembre de 2015, se encuentra un vínculo sobre la utilización de un pesticida conocido como expósido de eptacloro, que se halló en la leche en niveles altos hacia los años 80. Según los autores, el pesticida se utilizaba en Hawái para la industria de la piña. También se pudo encontrar en el agua de los pozos. El uso de este pesticida se prohibió en Estados Unidos en esa época. En los estudios practicados a personas que consumieron esa leche cuando eran jóvenes, se ha encontrado un vínculo con el padecimiento de la enfermedad de Parkinson. El estudio incluyó a casi 450 hombres estadounidenses de origen japonés que vivían en Hawái de unos 45 años de edad de promedio en un seguimiento sobre envejecimiento de 30 años, apreciándose una pérdida de neuronas característica de la enfermedad de Parkinson. El estudio también encontró residuos de pósido de eptacloro en el 90% de los participantes que bebieron mayor cantidad de leche en comparación con el 63% que no la bebieron. No obstante, dichos investigadores necesitan realizar más trabajos para poder considerar causa-efecto sobre la enfermedad. Los hombres tienen una autoestima más alta que las mujeres. El estudio también encuentra que la confianza personal aumenta con la edad. La autoestima aumenta a medida que las personas envejecen y los hombres suelen tener unos niveles más altos que las mujeres. Esta diferencia se encuentra en todo el mundo, pero la investigación encontró que en los países occidentales es donde la diferencia según sexo es mayor. Se recolectaron más de 985.000 datos de personas con información de 48 países entre 1999 y 2009, entre 16 y 45 años de edad. Resultando que los países desarrollados más ricos con una igualdad de género más alta tenían una diferencia más grande de autoestima que los países en desarrollo más pobres y con una igualdad de género más baja. El otro día estuvimos hablando con una gran profesional. Se trata de la doctora doña Inmaculada Raja Casillas, que es una especialista de medicina de cuidados paliativos. Estuvimos hablando de ese final de la vida, de esa conducta de tomar desde el punto de vista médico para producir el menor daño posible y el mayor beneficio a esos pacientes que van hacia el camino terminal. Pero una vez ya que esto ha terminado, lógicamente alrededor del entorno de ese paciente hay un movimiento de personas que son familiares que necesitan de determinados tratamientos también paliativos. Esto es algo que se debe de conocer para recurrir a esa necesidad con respecto a la prestación, a la prestación de la asistencia médica. Hoy vamos a hablar de este tema, en concreto, al final de la vida, ¿qué? Con relación a los familiares. Y vamos a hacerlo con esta gran profesional que es la coordenadora, como digo, de la unidad de cuidados paliativos del Complejo Hospitalero de Toledo. Doña Inmaculada, ¿me permite usted que la tutee? Por supuesto. Muchísimas gracias. Me da mucha alegría que me lo permitas porque así me facilita la comunicación. Te admiro, ya lo sabes, eres muy simpática, muy agradable y además me sacas de muchas dudas. Con lo cual he decidido que sigamos hablando de este tema porque creo que es un tema muy desconocido en cuestión de la función dentro de la medicina, ¿verdad? Por supuesto. La medicina palativa, en concreto, ¿qué diferencias tiene con otras ramas de la medicina con respecto a la familia? Pues una de las fundamentales diferencias que tenemos es que no solo atendemos al paciente, sino que nos encargamos también de la familia. Pero no solo durante el proceso de enfermedad del paciente, sino una vez que el paciente ha fallecido, nuestra función es seguir atendiendo fundamentalmente al que ha sido, a los que han sido cuidadores principales, a los que han llevado el peso de esa carga de tener que cuidar y al resto del núcleo familiar también. Esa es una de las fundamentales diferencias. No hay ninguna otra especialidad de la medicina que se ocupe de la familia del paciente, incluso después de que el paciente haya fallecido. No hay ninguna otra especialidad, inclusive de ningún tipo de especialidad, porque yo, por ejemplo, si hago una prótesis, tengo que explicar al personal, pero yo no me preocupo si ellos están sufriendo o no están sufriendo realmente. Yo doy explicaciones de mi conducta médica. Sin embargo, vosotros os tratáis en concreto a ese sufrimiento interno que puede tener por esa pérdida, el del familiar, ¿no? ¿Y qué aporta con respecto a las familias? ¿Qué aporta este tratamiento? Pues mira, Armando, como te decía, una de las funciones fundamentales que tenemos es lo que nosotros llamamos atención al proceso de duelo. Una vez que el paciente ha fallecido, los psicólogos de nuestro equipo, lo primero que hacen es una llamada de pésame. Los pacientes que fallecen en el hospital, si tenemos oportunidad, parte del equipo médico y los psicólogos les damos el pésame a la familia, si fallece durante el tiempo que estamos nosotros allí presentes, y si no, en una primera instancia, un par de días después, inmediatamente después del entierro, se les hace una llamada a los psicólogos para darles el pésame. A la semana, siempre a todos los pacientes, a los familiares de los pacientes, se les envía una carta de pésame también, firmada por todo el equipo que les ha ayudado durante todo ese proceso. Esa carta de pésame lo que pretende es cerrar un poco el proceso que han sufrido los familiares, como si fuera un círculo. Hasta aquí ha llegado la atención. A los cuatro o cinco meses, se hace una primera llamada al que ha sido el cuidador principal, la hacen nuestros psicólogos. Fíjate el peso que llevan los psicólogos en la unidad. Se hace una primera llamada en la que a través de un protocolo de lo que nosotros llamamos higiene de duelo, se establecen si ese cuidador está teniendo un duelo normal o tiene unos criterios de lo que nosotros llamamos duelo complicado. Cualquiera de nosotros, cualquiera, por líneas generales, estamos preparados para atravesar un proceso de duelo. Pero hay unos factores que ya estudiamos previamente, cuando el cuidador está cuidando a su familiar enfermo, que nos pueden dificultar ese proceso. Entonces, a los psicólogos les enciende la lucecita durante esa fase de final de vida, y cuando hacen esa llamada ya saben por dónde tienen que ir un poquito. Se les hace todas las preguntas, pues preguntas como, ¿estás durmiendo bien?, ¿necesitas ir al cementerio todos los días?, ¿comes bien?, ¿lloras continuamente? Una serie de preguntas que sumando una serie de ítems nos dice si ese familiar está, bueno, está enfrentando su proceso de duelo adecuadamente o no lo está haciendo adecuadamente. Si lo está haciendo adecuadamente se le ofrece, simplemente se le dice perfecto, todo lo que sientes es normal, es normal que le eches de menos, es normal que llores, es normal, todo. Se normaliza, porque ellos sienten como que no es normal, como que ese dolor tan grande no va a pasar nunca. Entonces, si es normal, si ellos consideran que es normal, se normaliza y se les ofrece ayuda, pues en un determinado momento necesitan esa ayuda psicológica. Y si en esa llamada se detectan signos de lo que llamamos duelo patológico, se les ofrece que vengan a la consulta de duelo específica. La consulta de duelo puede ser de dos formas, o bien una consulta individual o bien un grupo de duelo, cualquiera de las dos son muy interesantes. Medona, ¿y esto es una actitud puramente médica o ahí hay psicólogos, psiquiatras? Solo psicólogos. Solo psicólogos. En esa parte del proceso solo psicólogos. Ahí no está actuando en un momento la función médica como medida paliativa. Solo la parte psicóloga, la parte psicológica de la unidad. Correcto. Las tres psicólogas que tenemos. Y luego se les sigue durante, si el proceso de duelo es patológico, se les sigue todo el tiempo en consulta, como te digo, individual o en grupo de duelo, hasta que ese familiar supera el proceso de duelo. No se le deja mientras. ¿En qué momento entra la función del médico, vamos a decirlo así, el médico en determinadas circunstancias no sometidas a la posibilidad psicológica solo? Porque claro, lógicamente, estos cuadros de carencia, pues dependiendo de las características de cada persona, como muy bien dices, pues puede tener una aceptación más o menos posible. Hay gente que toda la vida depende de determinada un nexo de unión que nunca se cortó, se cortó el cordón, efectivamente, y eso es un morir en vida, lógicamente, yo esto no lo voy a superar. ¿Hay algún tratamiento en concreto por parte del médico, además del psicólogo y además del psiquiatra que pueda actuar? Me refiero a tratamiento en concreto médico. A ver, nosotros siempre decimos que la medicación en un proceso de duelo te puede ayudar en una primera fase, la medicación ansiolítica a superar la ansiedad que te genera la pérdida del ser querido. Pero más allá, lo que hay que encontrar son herramientas, herramientas cognitivas nuestras, herramientas del pensamiento, herramientas de nuestra forma de enfrentarnos al hecho para saber adaptarnos a la situación. Esto es una nueva forma de aprender a vivir, o sea, nadie nace sabiendo cómo salir adelante en un duelo, tienes que atravesarlo y aprender a vivir sin la persona a la que amas, y eso es profundamente duro, pero se sale. Y se sale y la única forma es simplemente aprender a vivir de una forma diferente, sin olvidar al otro, siguiendo amándole, pero de una forma diferente. Le vemos sin que eso nos haga sufrir. Yo lo veo, eso, francamente difícil, porque creo que yo soy como santo Tomás. Mira, yo soy traumatólogo, como te dije el otro día, y yo, el hueso está roto o no está roto, evidentemente. Entonces, la función cognitiva, toda esa función de la parte cerebral anterior, de coordinación, de tal, para mí es muy complicado, porque no la puedo palpar en una palabra. Pero vamos, no cabe ninguna duda. Esta herida que tú no ves se reace, se reace. Se reace y existe realmente, aunque no da poco. Con un hueso un poco diferente. Con un hueso un poco diferente. Totalmente. Esto de los cuidados paliativos, desde el punto de vista de especialidad, ya habló de tu especialidad, a la hora de enfrentarse a la muerte continuamente, ¿requiere por parte del profesional que lo ejecuta una vocación especial o alguna preparación especial para ser capaz de desarrollarlo en toda la intensidad y en toda necesidad que requiere el beneficiario? Sin ninguna duda. A ver, esto no es una especialidad en la que uno pueda meterse si no tiene vocación, porque el hecho de estar enfrentándose diariamente a la muerte y estar perdiendo pacientes todos los días, supone que tienes que ver la medicina, como decíamos el otro día, de una forma diferente. A nosotros durante toda la carrera al profesional médico nos forman para salvar vidas, y tú lo sabes. Siempre se nos mete en la cabecita para curar, para curar, para curar. El problema es que no todos los pacientes se curan. Lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando decidimos ponernos en este lado de la medicina es, vale, y ahora mi chip es otro, diferente. No es salvar al que tengo delante, porque no se puede salvar, eso lo tengo que tener muy claro, no se puede salvar. Mi chip es que se vaya a lo mejor posible, que se vaya sin sufrimiento, ya que se tiene que ir, que se vaya a lo mejor posible. Él y su familia, que su familia se quede en paz, que sepa lo que hay que hacer en cada momento, que estén acompañados, que no sufran, o que sufran lo menos posible porque él se está yendo. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que trabajamos es un cambio de chip interior nuestro, sabiendo que no vamos a salvar a nadie, que no nos tenemos que fustigar por ello, porque evidentemente si no, maliríamos. No, claro, tiene una determinada... No te vas a ir a casa todos los días con los sufrimientos del resto. Es evidente que es necesaria una vocación, nadie puede estar en esto, si de una manera obligada sería pasarse la vida sufriendo también. Los que nos dedicamos a esto nos tenemos que dedicar porque nos guste estar sentados al lado de una persona en esta situación, sin ninguna duda. Eso es lo que te iba a decir, que como los profesionales de los cuidados paliativos están en diario en contacto con la muerte, lógicamente, y se sufre, y ante la muerte siempre hay un sufrimiento, aunque no sea tu sangre, aunque no sea tu carne, aunque no sea, pero lógicamente eres humano. La función de ser humano es intentar siempre socorrer en lo que pueda ser, de dar vida al que lo necesite, eso es un principio de animal humano. Entonces, ¿cómo lo soportáis, cómo lo lleváis a cabo cada vez que perdáis un paciente? El proceso empieza antes, como te decía, ya no solo con el cambio de chip, sino lo primero que tenemos que aceptar es que nosotros mismos nos morimos. Y eso conlleva un trabajo interior, un trabajo de aceptación, como te digo, de la propia muerte, y una vez que aceptas que tú te tienes que morir y que la muerte forma parte de la propia vida, es más fácil aceptar que tus pacientes también se tienen que morir. Aceptando eso y aceptando que nuestro papel, como te digo, es que ellos no sufran, lo que hacemos de manera muy continua, o de manera generalmente una vez por semana en las sesiones del equipo, son pequeñas sesiones de autocuidados, de ventilación de sentimientos, de ventilación de emociones. Pues mirad, a mí este caso me ha producido muchísima pena porque me ha recordado esto, esto y esto, a mí este niño que hemos tratado, pues por esta circunstancia me ha recordado lo otro. Hay veces que reímos, hay veces que lloramos, otras veces hemos hecho sesiones de risoterapia, incluso, porque es verdad que cuando uno ríe también echa muchas cosas fuera. Muchísima tensión. Hemos hecho cursos de aprender técnicas de comunicación, de aprender técnicas de abordaje emocional, en fin, bueno, pues mucho de trabajar la parte emocional, que es mucho de lo que conlleva trabajar en esto, y mucho de aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos, una de las cosas que primero te enseñan cuando te dedicas a esto también es que cuando sales del hospital o cuando sales del domicilio, mis compañeras que trabajan en domicilio, tienes que aprender a cortar y tienes que disfrutar de tu propia vida, porque es eso lo que tenemos nuestras vidas. Entonces, eso es fundamental, ese corte que hacemos, el ser capaz de cortar, es una técnica también de protección y de decir, esto se tiene que quedar aquí, yo tuve una paciente, fíjate que me enseñó una cosa súper bonita, Armando, y estaba al principio yo de esto, me dijo, Inma, los pacientes son como perchitas, y las perchitas el fin de semana se quedan guardadas en el armario, no puedes permitirte tener abierto el armario los fines de semana, porque tus hijos se quejarán, tu marido se quejará, evidentemente, esto tira mucho, y hay veces que te quedas con el paciente o con la familia metida en el corazón o metida en la cabeza, pero tienes que intentar que cuando sales de ahí, todo ese tiempo que estás ahí delante de ellos, eres de ellos al 100%, pero cuando sales de ahí, eres de tu casa, eres de tu familia y eres de tus amigos, y eso es lo que hay que disfrutar. O sea que tenéis, en realidad, tenéis reuniones de psicodrama. Hay veces que sí, hay veces que sí, cada cierto tiempo, bueno, no sé si de psicodrama, pero sí sesiones de autocuidados. Se llaman autocuidados. Se llaman autocuidados. No comentábamos otro día que los tratamientos paliativos, me lo ha recordado ahora cuando has dicho de las distintas formas de hacerlos, ¿no? Porque hay unos que se realizan dentro del hospital, otros que se realizan... ¿Cuántos tipos de tratamiento existen en paliativos, en conductas, me refiero, intra o extrahospitalarias? Pues aquí en Toledo tenemos la suerte de contar con la posibilidad de todos los recursos que podemos darle al paciente. Podemos ofrecer atención domiciliaria, que es ir a atender al paciente a su casa, cuando el paciente desea estar en su casa y puede estar en su casa porque sus síntomas así se lo permiten. Para eso hay que llevar un equipo cualificado a casa. O bien podemos estar, si el paciente no puede estar en su casa, por la razón que sea, tenemos una unidad hospitalaria con camas propias que nos permiten tener un entorno adecuado a nuestros pacientes también y darles, bueno, pues todos los cuidados que necesitan. En nuestro caso tenemos las dos posibilidades. Ahí en el caso de esa oncología en concreto, el que tengo... Todo esto estoy comentando por lo que yo tengo entendido para que tú lo aclares como mejor conocedora del sistema y el funcionamiento del mismo. Creo que esa oncología, ¿no? El que tiene unas determinadas camas, que son las que se utilizan para este tipo de tratamientos. Ahora mismo tenemos en el hospital provincial seis camas en habitaciones individuales que son nuestras, ¿vale? Es verdad que siempre, siempre, por desgracia, siempre necesitamos más camas de esas seis, siempre. Todos esos enfermos de más tienen que ingresar en el hospital virgen de la salud, en habitaciones, por desgracia, de más cantidad de personas, esperando a poder ir subiendo al hospital provincial en el servicio de oncología, es verdad. Eso es lo que he tenido entendido. Lo digo porque, claro, este tipo de tratamientos, tratamientos paliativos, lógicamente, como no es un final agradable y no es una situación de convivencia con otros pacientes, yo creo que es imprescindible que se encuentren rodeados de la familia y en un entorno individual, como muy bien dices. Y eso ahora mismo, con la calidad y la cantidad de camas asistenciales, es un poquito problemático de poderlo realizar. Pero, no obstante, yo sé que tú lo defiendes y que lo exiges en dirección. A capa y espada. Tengo conocimiento que es así como lo haces. Creo que es fundamental. Todos tienen derecho a poder irse en las mejores condiciones. ¿Algún mensaje que quisieras tú dar al personal? A ver, desmitificar los cuidados paliativos y decir lo que dijimos en el primer programa, que estamos aquí para dar vida, la vida que tengamos por delante, y que eso es un derecho de todos, tener vida hasta el final. Ese es mi mensaje. Ese es tu mensaje primordial. Que no hay que pensar que eso va a llevar a un mal final. No, no hay que pensar en la muerte, hay que pensar en vivir hasta el final y vivir lo mejor posible. Y que ahí estamos nosotros para ayudarles en todo lo que podamos. Ese es mi mensaje. Bueno, la verdad es que eres muy agradable, inmaculada. Me dan ganas de morirme. No, todavía no. Me dan ganas de morirme. Pero voy a aguantar. Voy a aguantar un poquito. Voy a aguantar un poquito, solo sea para disfrutar de tus conversaciones y de tus temas, lo bien que los expones. Muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a ti por invitarme. Ya sabes, cuando tú quieras, solo tienes que decirme que quieres hablar conmigo, y como dice la canción, yo lo dejo todo. Muchas gracias a ti por habernos. Muchas gracias por venir aquí a decirnos y a explicarnos todas estas cosas que son muy interesantes. Y que creo que hay que tocar dentro de la medicina también. Por eso es por lo que contacté contigo. Porque no todos son glorias y para bienes, ¿no? Pero que si hay alguna manera de conseguir mitigar ese daño que puedes tener al final de una vida. Creo que se debe de hacer y se debe de tomar en consideración para realizarlo. Muchísimas gracias, inmaculada. Quedo a tu disposición. Igualmente. Muchas gracias, Armando. Gracias, Armando.